Muchas y muy extrañas leyendas se cuentan de estas selvas de la India. Pero ninguna tan extraña como la de un niño llamado Mowgli. La leyenda empezó cuando el silencio de la selva fue roto por un sonido insólito. Un sonido jamás antes por nadie escuchado en este lugar de la selva. Era un cachorro humano. De haber adivinado entonces los trastornos que me ocasionaría, hubiera obedecido mi primer impulso que fue el de alejarme de allí. Este cachorro precisaba alimento y de inmediato. Llevarlo hasta la aldea más cercana tomaría varios días. Y sin los cuidados de una madre moriría sin remedio. Fue entonces cuando me asaltó una idea. A una pareja de lobos amigos míos les había nacido una nueva camada de pequeños. Fue entonces cuando me asaltó una nueva camada de pequeños. ¡Hola! ¡Hola! Yo bien sabía que debido a su instinto maternal, con mamá loba no habría peligro. Pero respecto a Rama, o sea, papá lobo, no estaba tan seguro. Está muy solo y desamparado. ¿Y qué ocurre? No podría estar a salvo fuera. Tú ganas. Venga, volvamos a ganar. No. No. Gracias.